En 3, 2, 1, tiempo Piedra, papel o tijera, eso puede ser Soy el Medina, gané Tencame y eso que empecé Y después gritarás, no puede ser No puede ser, ya, ya, ya Él empezó, yo no me trabé Él se confió en el segundo patrón Pensó que yo me trabé Mentira, mira como al mar que empecé Cazas y la clavas Pero se nota que rimas encima Y aparte la cagas Piensas que tú me ganas Tan solo divagas Porque sueltas mierda, no palabras Divago, soy en el parque el vago Vengo, hoy día no es sábado No hay trago, pero sí No hay excusa para matar y poner A entrenar a este vago Tú eres el vago, pero aparte eres maricón Y te encuentro con internet la relación ¿Sabes por qué, cabrón? Porque eres un vago Y te mando para el rincón En el rincón del vago Tranquilo En XX.com Con las putitas Hablando de fumar un blom No, del próximo escalón De hacer hip hop A ver, no me hables de porno Que no me da envidia Piensa en los problemas de la gente De la gente de Siria Lo del porno no me da envidia Ya tienes casi 40 años Piensa en una familia El porno El porno Siria Tranquilo El horno Por no decirlo Que dame el orto Lo pongo en el orto Y aquí que te hago morcilla El orto Que le das morcilla Ya le hiciste de forma sencilla Tranquilo Que el quimbo acribilla No me bajo los pantalones Vaya a decir Que maravilla Que maravilla Esta putita Sentada en la silla Yo en la esquina Con los homies Jugando millas Tú como la mujer maravilla Sabes Este man no se consuela Estaba en la esquina En las villas Pero tomando biela Tú dijiste que estabas En la esquina Buscando tu vasenilla Yo estaba buscando la base milla ¿Para qué? Para poner al quimbo La caquilla Ves tranquilo Yo soy Medina El que lleva el rap ¿En dónde? ¿Dónde pagan con taquilla? ¡Tiempo! 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 Un aplauso señores Gracias No se me duermen Ya nos está trillando Con el espacio Puede ser Puede ser Hasta la cuenta De tres Dos Uno Réplica perros Réplica Réplica ¿Qué le puedes parar? ¿Qué le puedes parar? ¿Qué le puedes parar?